Música Yocelyna, tu debut, que nos puedes contar? Bueno, me sentí bastante cómoda con las chicas Pienso que a medida que vayamos jugando más Así vamos a ir mejorando Y acoplándonos más como equipo ¿Qué tal el rival de hoy día? ¿Va a ser duro también los próximos rivales en la liga? Sí, yo supongo que no hay equipo débil Todos los equipos están acá Porque tienen el nivel y las condiciones Hay que entrarles igual de fuerte a todos Siempre en los primeros partidos Como que todavía no se llega al 100% En lo personal en tu caso ¿A cuánto estás? Bueno No sé decirte Me sentí muy bien Hoy me sentí muy bien Y pienso que cada día vamos a ir mejorando El apoyo de los hinchas retumbaban el UCB en el Coliseo Sí, sí, sí Esto siempre va a ser de mucha ayuda Que la fanaticada siempre nos apoya Gracias A ti, gracias 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 Gracias